Que no sé si se enteraron de que acaban de publicar la última canción de Michael Jackson. ¿No? No escucharon de eso. Todo el mundo pendiente de Ricky Martin, la gobernada que se confesó en Semana Santa. No, no, escogió una buena época para la gobernada. No, la última canción de Michael Jackson, ¿no la escucharon? Bueno, yo me la prendí, mira. La génera, sí, mira. No, no, no. Oye, me dio prueba de labor. Coño, aplaudíte. Eso no, coño.